Y gracias, Yeryan, gracias a los demás miembros del equipo que nos permite llegar hasta ustedes cada día en la mañana, de 7 a 10 de la mañana. Miren, yo decía cuando me tocó leer lo de las efemérides, hablaba de que hoy el decreto 562-2020 del presidente Luis Abinader, que designa el día 13 de enero como Día Nacional del Historiador, aquí tengo el decreto que gentilmente me lo hizo llegar mi amigo Roberto Santos, se declara el 13 de enero de cada año como Día Nacional del Historiador. Se encarga al Ministerio de Cultura, en coordinación con la Academia Dominicana de la Historia, la celebración de los actos conmemorativos del Día Nacional del Historiador y de ejecutar las medidas correspondientes para la aplicación de este decreto. Muy bien, José Gabriel García definitivamente fue un personaje, una gran personalidad, un individuo de mucho fuste, no solamente como intelectual, sino como patriota, que dispuso de su condición de individuo mentalmente acabado y conocedor del valor que tenía o que tiene el tema de la nacionalidad, la condición de ser parte de un lar, de una tierra, de un lugar. Entonces, yo pienso que sí, que José Gabriel García se merece el que se haya distinguido su nombre, colocando el día 13 de enero como Día Nacional del Historiador. Además, la primera obra historiográfica, historiográfica porque la historia, la historiografía es básicamente ciencia, ciencia de la investigación histórica. Ya lo otro puede ser un relato, una información, pero ciencia como tal es la historiografía, y él es el padre de la historiografía nacional. Entonces, todas esas prendas que adornan a José Gabriel García le dan el aval para eso. Pero, a través de la Academia Dominicana de la Historia, capítulo de la provincia Duarte, que dirige mi hermano Roberto Santos Hernández, ellos han sometido al Consejo de Regidores de la Ciudad de San Francisco de Macorí, del municipio de San Francisco de Macorí, una comunicación firmada también por el señor Ches Checo, que es el presidente de la Academia, donde le piden al ayuntamiento, al Consejo de Regidores, que aclaren nombres de calles que están confusos, que crean confusión, y que se apliquen otros. Uno de ellos es que se le ponga el nombre de José Gabriel García a una calle aquí en San Francisco de Macorí. Pero miren qué interesante es esto. En el proyecto que le someten los miembros de la Delegación Provincial Duarte de la Academia de la Historia, dice, porque muchas de las calles de la ciudad presentan rotulaciones, nombres confusos e incompletos. Por ejemplo, la calle La Cruz no especifica si se trata de Cayetano de la Cruz o la Cruz símbolo del cristianismo. Pero también, las jóvenes generaciones desconocen que Nino Risset es Saturnino Risset. La conocida calle Bonó se refiere a Manuel de Jesús Bonó o a Pedro Francisco Bonó. La denominación calle Castillo pudiese ser atribuida a Manuel María Castillo Álvarez, Manuel María Castillo Medrano, Luis María Castillo Medina o Pelegrín Castillo. Todos de aquí y todos personajes. Este último que menciono, Pelegrín Castillo, fue el papá de Vincho Castillo. O sea, estamos hablando de que lo que pide la Academia de la Historia es aclarar cuál es el personaje detrás del apellido, en realidad. La calle Colón será en honor a Cristóbal Colón o Bartolomé Colón. Este último inició el exterminio de Macoríes y Ciguayos. Los Macoríes eran los indios que pertenecían al casicazgo de Marién, que era el casicazgo en que nosotros estábamos, bueno, geográficamente pertenecemos. Este pedazo de tierra que se llama San Francisco de Macoríes pertenecía al casicazgo de Marién. Que habitaban en estas demarcaciones persiguiendo a Guarionets y a Maglovanets. Asimismo se aprecia que los nombres de las calles y avenidas como La Libertad, el Carmen y otras merecen ser repensadas. ¿Por qué? Avenida Libertad. ¿Pero a qué se refiere? ¿A la libertad como valor humano, como valor social, como valor humano? ¿O a Libertad Lamarque? Una famosísima actriz mexicana, México, creo que era española, pero vivió todo su tiempo en México. Bueno, Libertad Lamarque o a Tania Libertad, que es una excelente, creo que es venezolana, Tania Chamo, ¿verdad? Tania Libertad, excelente cantante, preciosa voz de esa mujer. ¿A quién? ¿A qué se refiere? Entonces, es verdad, la calle El Carmen, a Nuestra Señora del Carmen, que al final de todo representa en realidad a la Virgen María, que es la madre de Jesús, o se refiere a otra Carmen, Carmen Añil, Doña Carmen Añil, o no. Y así hay cármenes interesantes en esta ciudad. Entonces, yo pienso que la Academia de la Historia le está dando al Consejo de Regidores la oportunidad de aclarar todas esas cosas. Dice aquí, además, existen nombres como Gaspar Hernández, hispanófilo, que se opuso a la restauración de la República. ¿Tú sabes quién tiene un libro relativo a las calles de San Francisco? Manolo Bonilla. Exacto. Sería interesante que podamos invitar a Manolo para que nos hable de eso. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Sí, Roberto Sec era norteamericano al servicio del colonialismo durante la segunda intervención militar norteamericana. O sea, él le está diciendo, lo que le está diciendo la Academia de la Historia es, no pongamos un nombre por ponerlo, vamos a ver el personaje de quién. Claro, pero. De quién. Se reconoce el esfuerzo de las señoras de Isis Rojas, el maestro Rafael Álvarez Castillo. Bueno. En realidad, hay una, al final hay un conjunto de nombres en que ellos sugieren que pudieran estar en las calles de San Francisco de Macorís, en parques, edificios como José Gabriel García, Ricardo Limargo, Fray Juan Borgoñón, Francisco Enrique Gicarvajal, Mélida Delgado, Melba Marrero, de aquí, una señora muy conocida acá, Narciso Mendoza también, María Violeta Martínez, una excelente calle, un excelente nombre para ponérselo a una calle, María Violeta Martínez, que a pesar de ser gobernadora de Balaguer, nunca se plegó a los desmanes y a los actos que realizaron los dirigentes del partido reformista ni las autoridades del momento, nunca se plegó a ellos ni los apoyó, al contrario, al contrario, hizo todo, parecía, la gobernadora parecía de la oposición, María Violeta Martínez. Nos aclara Israel de producción que libertad la manje. La marque, la marque. Nació en Argentina. Nació en Argentina, dice, ahí está. Sí, yo sabía que no era mexicana, ella no era mexicana, pensaba que era española. Muy bien. Eso es con relación a la venida de libertad. Exactamente, que yo decía, no se sabe si es por la libertad como valor humano y social o si se trata de libertad la marque, vamos a decir. Muy bien. Porque hay que aclarar, eso es lo que dice la Academia de la Historia. Lo otro es, por ejemplo, Luis María Castillo Medina, Pelegrín Castillo, Manuel de Jesús, Pérez Sosa. Óigame, Pelegrín Castillo, todavía no hay una calle aquí en Macorí que se llame Pelegrín Castillo, y Pelegrín Castillo es un personaje. No solamente uno de los abogados, de los oradores del foro más brillante y elocuente que ha dado el foro jurídico dominicano, sino que Pelegrín Castillo era un hombre de armas tomar. ¿Usted sabe lo que hizo ese verdugo? Pelegrín Castillo, cuando la ocupación norteamericana fue a la Fortaleza Duarte, ahí al final de la San Francisco, y bajó la bandera norteamericana y subió a la bandera dominicana. Era un tipo de armas tomar, es el papá de Vincho. Sí, el papá de Vincho. Sí, era un diablo a caballo. Entonces, un hombre así, un hombre así, que es un hombre, digamos, que muy bien está, su carácter, su forma de ser, se presta mucho para ser Franco Macorizano, porque San Francisco de Macorizano ha sido ese tipo de pueblo, que siempre ha salido cuando la patria ha llamado, tú ves, nunca se ha echado para atrás, el tirapiedra de siempre, el quemagoma de siempre, pero cuando la nación necesita a San Francisco de Macoriz, estamos ahí. Entonces, ese tipo de nombres debían de llevar las calles de San Francisco de Macoriz. Hay muchos otros, ellos sugieren muchísimos nombres, José Luis Perozo, Amado Curio, el doctor Guido Ramón Cabral, Santiago Mota, Iván Tobar, un magnífico pintor. Y hay un poeta que es Franco Macorizano, poeta no, él es básicamente actor de teatro. Ahora no me acuerdo el nombre. Él hizo una declamación de una poesía del poeta nacional, poeta nacional Pedro Mil, que se llama Yankee, vuelve a tu casa. La escribió después de la, durante la intervención norteamericana del 65, la escribió Pedro Mil, Yankee, vuelve a tu casa. Y él la interpreta, pero una cosa magnífica, te eriza los pelos cuando tú oyes ese tipo. Ahora no me acuerdo el nombre, ojalá y Roberto esté viendo el programa y me aclare el nombre de este teatrista, de este actor de teatro. Bueno, que salió, sale un anuncio que nosotros tenemos aquí en una de las pausas anteriores. Teníamos un anuncio de una, y salía él con un nietecito en las piernas. Ah, Tancredo Vara, claro. Oh, el comandante Tancredo. Ese es un hombre, ese es un hombre que debía llevar una calle de San Francisco. Tancredo, no solamente era un hombre de almas tomar, sino un hombre solidario y universal. Tancredo se fue a pelear a Nicaragua. Sí. Tú oyes, o sea. Así es. De verdad, ah, bueno, y el hermano, don Antonio Vargas, un personaje también, el esposo, el difunto esposo de la maestra Lucelene Plata. O sea, estamos hablando de nombres. Carajo, vamos a quitarle todos esos nombres de la calle 9, la calle 10, y vamos a ponerle nombres de esta gente que merecen que los recordemos todos nosotros por lo que hicieron. Y quitar esos nombres también de gente que quizás ni se merezca que estén ahí.